Me parece que esa es una medida totalmente, primero, arbitraria, antidemocrática, porque ahora resulta que porque nosotros instalamos propaganda, primero, y no les combino a los intereses de quienes sirve el Consejo Estatal Electoral, ahora lo quieren modificar. Si hubiese sido a la inversa, yo no les digo, si quienes hubiesen puesto la propaganda originalmente fueran los candidatos a los que están ellos obligados a servir, obviamente que nosotros nos hubiésemos quedado solo mirando, sin poder hacer nada, ah, pero como ellos son los que tienen, son juez y parte, obviamente que ahora lo que ven que no les conviene a los candidatos a los que están sirviendo, pues obviamente que tienen, toman los acuerdos o las modificaciones, como en su momento sacaron la ley anti-Aispuro, que fue única y exclusivamente con el ánimo de detener a Aispuro, entonces está claro pues que el Consejo Estatal Electoral obedece a los intereses del grupo en el poder y no obedece lamentablemente a los intereses de quién, de los ciudadanos al interés del proceso electoral.